Pagarrando a la noche Como vuelven los cocuyos su camino parece avanzar Para seguirle el paso hay que ceder Pérdeme el control dando vueltas en la oscuridad Rillas y copas de luna no brillan haciendo vestigar Baila, baila, sol, vacilando, sin vuelo, ni medio, tan distancia Libre de soñar Baila, 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal